Vámonos Muy buenas, guachopinos ¿Cómo va la vida? Enciendes como gato panza arriba Bienvenido a una partidita en la que vamos Con Illaoi, es la Tom Link Illaoi, la verdad, es un personaje muy pesadilla Se chupa el arma Perfecto Perfecto Vámonos Ahí, básico más, buenísima Bien, 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 bien ¡Oh! ¡Se la cargó el tentáculo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia, qué guapo! Bueno, como iba contando Antes de que empezase a grabar Me había forzado este Vladimiro a echar un vaqueo La verdad que Vladimiro es un personaje bastante asqueroso Pero Illaoi, como estáis viendo, es aún más asquerosa En elos altos, la verdad que no sé Pero en elos bajos, que al fin y al cabo El 90% de los jugadores No ha rozado Platinum en su vida, ¿no? Bueno, 90% creo que más, de hecho Pero la inmencia mayoría de nosotros, vamos Y claro En estos elos, pues Illaoi es un personaje que revienta mucho Porque el personaje es muy pesado Muy rancio Vamos a hacerle una build Que las maestrías son Un 12-0-18 Nos centramos en pegar mucho con habilidades Nos baseamos la Q ¡Mierda! No he llegado para darle al Minion Llegaría ahí para darle a ese Tampoco, lo he perdido Y bueno, Vladimir se ha comprado ahí un cristal de vida Le va a dar un poquito de AP por su pasiva No, todavía no le he dado ¿Por qué no lo ha dado? Vale, estaba seleccionando la toma La Vladimir Ay, Dios mío, soy imbécil Os preguntaréis por qué no tengo puesta la Khan Y bueno, es que estoy un poquillo No simplemente resfriado, ¿no? Sino en la jodida B Estoy muy en la B Y es por eso que no he puesto la Khan En cuanto esté un poquito mejor Volveré a ponerla Y sin problema Por eso A ver si consigo succionarle el alma No, me la he jugado muchísimo ahí Bueno Vamos a ir tranquilitos Dejando que El Vladimir nos puse un poquito Y ya está Se cargan los tentáculos Lo bueno es que además le dan 5 de oro Y esta línea es muy rancia De verdad Esta línea es muy rancia Esta línea es muy pesada Pero muy pesada Me encanta esto de que Me tiene un tentáculo y salga otro Venga, ahí estamos Le da el tentáculo rango Le da Y es que lo más bonito es que Encima de que le he caído un tentáculo Por si eso no fuese suficiente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué pena! Pues... La ulti le pega más No, es que esto Este personaje Os digo, es un asco Es un asco Y ya hoy da asco Es un personaje Que está roto Actualmente En mi opinión Es un personaje de estos Que Rito Has hecho algo mal Muy mal Porque es un personaje que En mi opinión Es muy poco satisfactorio Jugas contra ella Tampoco es que No sé Que La veo mal hecha en general No me No me gusta Pero Bueno, vamos a aprovecharnos de ella Al fin y al cabo Que es para lo que estamos aquí La build que le voy a hacer Va a ser Cuchilla negra La La de esta El baile de la muerte Este Baile de la muerte El objeto este Que te Va dando vida Te va dando robo de vida Perdón Con todos tus ataques básicos Y con todas tus habilidades Que hagan daño físico Vale Cuidado con Vladimir Que Abogán me la lía Voy a curar aquí un poquito La de mi no me la lía Vamos a dejarlo pusear Vamos a dejarlo pusear Venga Vale Nos curamos Nos ralentizamos más Mierda 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 Me va a matar Me va a matar Oh Me salvé De milagro Ni Dalí Ni Dalí No Ni Dalí no muera Uy el tentáculo Que cerca ha estado Uy la lanza de nida Que cerca ha estado Vamos Es que me encantan los tentáculos De verdad Este personaje es un absurdo Este personaje es un absurdo Con el tentáculo No tiene sentido Simple y claramente No tiene sentido Como consiga clavar bien los tentáculos Se mueren Igualmente Yo vi por ejemplo Una Uff Ahí hay un cací Pero el cací Este creo que me revienta Como me pille Pero ¿Por qué tiras lanza? Vale El cací Me da Si me pilla solo Cuidadito Vale Vale Cuidado Hace el cací Ahí Fuera 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 Que va Mayer Vladimir También No Se ha metido demasiado Atraiga Esa Sanigali Ahí Bueno No pasa nada Vamos a pillar Basteriófago Que nos da Un poquito de vida Y a pillar también Esta foto Perfecto Tiramos telepapos Para arriba Y vámonos Estoy intentando O la E Creo que voy a subir La E De segunda Vale Otro básico más Que le damos Perfecto Vamos Vamos Uy Los tentáculos Que mirad Que son largos También Pero No 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 Cuidado Ya gastamos Una poción Y aquí Hay una guerra De sustain Brutal Aquí El tío Este se cura Pero yo también Me voy curando Con los tentaculines Esta Está interesante La partida Está interesante Esa cosa por el todo Perfecto Además le está costando Bastante esquiva Mis tentáculos Eso es bueno Porque este personaje Es con una pesadilla Una pesadilla Lucha contra él Ahí lo tenéis Otro Ahora a los minions Le pegan Lo que pasa es que Los minions No le van a hacer nada Porque Tiene lo que tiene La verdad Vámonos Vamos a seguir A ver Tengo que pillarlo Por banda Vale El homúnculo No, 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 no No, 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 no Vamos En la boca Uy Uy Que ajustadísimo Ha estado esto Voy a pusear Y me voy A ver Lo que está en la B Viene de un vídeo De un tío Que es el talo Pacman Que es argentino Que pasase un par de años Por ahí No me acuerdo exactamente Que El River Plate Bajó a la B Bajó a la segunda división argentina El River Plate es como Tienen el River Plate Y el Boca Juniors En Argentina Una rivalidad Como la del Madrid Y Barcelona Aquí en España Son dos equipos Que nunca han descendido Equipos históricos Grandes Y claro Y el tío empezó A ponerse Demasiado agitado Porque había perdido River Y no había Y se habían descendido Habían hecho una temporada Muy mala y tal Y estaba el último partido Que se lo jugaban Y la cagaron Y el tío Pues empezó en un momento ¡No! ¡No! ¡Estamos en la vez! ¡Estamos en la vez! Y empezó a cagarse En todo lo cagable Y en serio Buscaba el Tano Pacman Porque es una pesa reír Ese tío es un enorme Ese tío es enorme De verdad Es un grande Es un jodido grande Es una pesa reír Pero de estas ¡Ja, ja, 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 ja Te lo pasas del carajo Con el Tano En serio No sé por qué decís Que a veces Mis directos Se ven medio lagueados Yo creo que En general Todas las compañías telefónicas En Twitch también pasa Todas las compañías telefónicas Están teniendo muchos problemas Con los servicios de streaming Me jode la verdad Bastante que pasen estas cosas Vale Vamos, vamos ahí Vamos ahí Vamos Vamos Vamos, buena ahí Buenísima Perfecto Ese gankito de Lito Lito por cierto Tiene también canal de Youtube Y hace algunos montajes Bastante curiosetes ¿Eh? Pues consejo que Que le echéis unos altos Pero la verdad es que Que personaje más feo Y yo Y por Dios No digo que la tía en sí Se hace a ella Sino el personaje En general El concepto mola mucho El aspecto en general También Mola Pero Cuando lo juntas Con gameplay Y todo lo sé Es como que Como que no tiene Le falta Le falta Le falta Algo Le falta un algo Hostia Ahora sí que estamos En la B Pero en la jodida B Pero en la jodidísima B Casi me hago al casi Para que veáis Lo rota que está Esta chusta Oh, ya tengo la cuchilla miga Vamos para adentro No, ya veis que En serio Es que mirad Dos contra uno Y casi me hago a uno Y salgo vivo Porque me llega hasta casi Y yo creo que salgo vivo Con un poquito de vida Que recupero y tal A la mierda Ah, bueno Esta, en serio Esta personaje Es que Lo voy a practicar En normal Y después me lo voy a llevar A un arranque Porque yo lo veo Muy frío Estoy trayendo Como decirlo Mis primeras experiencias De campeón Que cuando salió En mi opinión No sé Estabais ahí Y ahora Entre Tal y Pascual La verdad Que no es que Se esté viendo Que tenga un winrate Brutal ¿No? Pero Yo lo estoy viendo curioso A mi me está Me está resultando Un personaje Muy atractivo Para jugarlo Es que mirad De verdad Mirad que asco Ya está Mirad que asco De personaje Por Dios Y Vladimir Es precisamente Un personaje de estos Que te lo encuentran En la top lane Y te amargan la existencia Hacen llorar a los niños Están feos Fuera de lugar Son unas cosas Odiosas Y malas Pero esto es peor Esto es mucho peor Lo que no entiendo Es porque se ha pillado El hábito del espectro Quiere ir a por el Claramente a por el ¿Cómo se llama el cacharro Este que te regenera vida? ¿Qué hace que tu regeneración De vida sea mayor? Leche Ahora no caigo Bueno Lo tendré que buscar Ahí tú en la tienda Esto El rostro Quiere ir por el rostro Clarísimamente Pero La pull también Hay que hacerlo Un poquito adaptable Es decir Si ves que te está dando Un echado Y mete por daño Físico ¿No? Porque esto es daño físico ¿Verdad? El enlang este es daño físico Ahí estamos El látigo de tentáculo Gentai Es físico No te haga resistencia mágica Huachín de la pradera Hazte Un poquito más de armadura Hazte vida Hazte incluso full AP No sé La AP tampoco está tan mal Pero resistencia mágica Es como No comprarte nada Porque si tú te compras Imagínate Tú te compras resistencia mágica Y tiene un tío Que nada más que te mete por daño Imagínate Ir a la botlane Que no tengan La verdad es que tenemos muchas cosas en el loto Pero Vamos a suponer que no tengan un support así de Hostia Casi Hostia Vamos a matarlo a los dos Ya está Uy 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 Pero es que mirad que absurdo Es que mirad que absurdo Que he metido dos contra uno Me he hecho uno El loto se ha ido de milagro Es que no tiene sentido No tiene sentido ya hoy Contra gente más pro Sabrán meterse Sabrán esquivarla Sabrán hacer cosas así guapas contra ella Pero en estos helos Y ya hoy es Frielos En serio es muy frielos Jugadla Darle mucha caña a Gentai Bueno no digáis que darle mucha caña a Gentai Que después me cierran las canas Por pervertir la mente de los niños Pero Que Sabéis lo que os digo Que jugáis esta cosa Que esto está Brutalísimo Además mirad El baile de la muerte Que nos da Ese 10% de cooldown redaction Que nos viene Del carajo Porque Ahora después de esto Nos pillamos un objeto defensivo Después de estos dos Que la cuchilla ya tiene Componente defensiva Porque un objeto Ofensivo-defensivo Tiene 300 de vida Está bastante guay Y el baile de la muerte Esta pasiva de Que el daño Se te haga el 15% Como un efecto desangrado Te permite muchas veces Recuperarte de ese piquito de daño Que te iba a matar Y que no te haga un insta de let Con un personaje Con tanto sustain Como ya hoy Que encima Le aumentamos el sustain Aún más Gracias a la A la de esta A la Al objeto del baile de la muerte Pues es asqueroso Es asqueroso Además nos va a meter en la jungla Si en la jungla conseguimos darle A varios personajes Es que Se pegan los tentáculos Y esto no es normal Tengo que meter Los espacios cerrados Ya hoy le vienen muy bien Ya sabéis que Gentiles de mazmorra oscura Y turbia Porque acabo de chuparle Los non-minion gordos O sea Que carajo Iba a tirarla Vale Si voy listo Voy Iba a tirarle la AW Se me ha ido la pinza Le he tirado la AI Cosas de la vida Que pasar, pasar Quillo Si te quieres romper el ojo Yo tanqueo Yo tanqueo Es que mirad Que asco De verdad Vale, vale Ahora pillo esto Y ya está Así Voy para arriba Vámonos El Kassi también está fuerte Es Kassi un personaje Que a mi me No sé Me tengo una relación De amor-odio Hay veces que me encanta Jugar Kassi Y digo Como me gozo Un Kassi Y hay veces que digo Ay, como me gozo No jugar un Kassi Ya está Matarla Yo creo que voy a ser Algo muy útil Lito Buena Vale, vale Iba a dar la vuelta Para tirar un Flash AW Pero Lito Ha salvado el día Perfectísimo Vale, vale, vale 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 No, no, no Ya está Me lo cargo Me lo cargo No Que viene en invisible No Mierda No me tenía que haber dado la vuelta Me he quedado la vuelta Porque creía que iba a ser La citraca El mate En la cabeza Y iba a salir El tentáculo este Y iba de chileven Bicho suculento Vamos a explorar Nueva fantasía Y iba a ser Le iban a azotar Y le iban a ser frastra En el culete Pero no Bueno Pinadón Ha cogido aquí Ha Ha pasado El matamosca Y de qué manera Vamos a terminarnos El cacharro este Es que esto De verdad Esto de que Es que 15% Que haga Que con Daño de ara de efecto Va a ser 5 De daño físico Que meta Te lo Te lo Perdón Te lo cura Como robo de vida El efecto de sangrado 75 de AD 10% FDR Es bestial Es bestial Este objeto La mayoría de los pros Se lo compran El baile de la muerte Y que más iba a comentar Que Ya sabéis que mucha gente dice Ay no des consejos Porque eres un banco A ver Que a las manos No digamos que no me funcionen bien No quiere decir que No hable con un montón de gente de amante Que no mire y analice las cosas de los pros y tal De hecho Hay gente que comenta La LSS De Corea Y es plata En Montecristo Si mal no recuerdo yo Era plata No, no, no Hostia Como va a volar ese casi No le voy a dar aquí A tentáculo Ahí estamos Dale ahí, dale ahí Dale ahí Mierda, mierda Uy Es verdad que ahora van saliendo Tentáculitos chiquitines Toca guay Vale Ahí, 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 ahí Ahí Que arda, que arda Que arda Que arda Vladimiro Buenísima De acá el dragón De soplar Bueno, no pasa nada Dragón de soplar No es mi dragón favorito Como sabéis Pero bueno Está ahí Tapañado Un dragóncillo, eh No sé, algo hace Vejaos que nada Uy Y de hecho Si tienes varios Para Para hacer el No es plispu Y para chassear a peña Viene muy guay El dragón de soplar, eh Pero de qué viene No, 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 no Uy Uy ti di ti di ti 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 Vámolo ¡Ay! Joder, el Caspix tiene miedo eh El Caspix tiene miedo El Caspix perdón en la asil Acabo de hacer un...Claro como esta bugueado Caspix siempre esta bugueado Pues...lo confundió con el bug Ya sabes de order y kill Y de Asilis muerto Dale Perfecto, voy a echar un vaqueillo Con lo que vaqueillo Aquí vamos a tryharder Ah, se han matado a Pinadón Vamos Es que encima el enlandan que mete Una bestialidad, eh Es que hace daño A la vida máxima del objetivo, eh Una grotesquidad La animación de pegarle a esto Si es verdad que está guay, eh O sea, un personaje que tú la separas Todas las cosas están chulas, pero después personajes así En general, es tan frustrante Jugas contra él que dice, está mal hecho Vamos, es que estáis pudiendo Verlo, es que no voy feriado Y sin ir feriado, me estoy Haciendo placa No, no tengo sentado Coreano en la silla Que podrías, podrías tener coreano sentado Por eso no estoy poniendo la cámara No hace falta, tengo ella hoy No hace falta de sentar un coreano Tienes a ella hoy Le voy a comprar ahora La placa del hombre muerto A correr Aunque la verdad que la mayoría de su daño es por AP Que diga El que va a feriado está el Khafi Pero mi fortuna no va mal del todo Así que Me voy a cubrir un poquito el salud Me voy a curar El salud Me voy a cubrir la espalda Y voy a ir para Para darle calla A la armadura Vamos a matar al pollo Dale, se muere el pollo Gracias por vuestra contribución Ay, que pena Que venga Y yo Ay Voy por el Khafi Voy por el Khafi Es para acá, casi Es para acá, casi Ahí Vamos a hacerle el homúnculo Vamos a darle al homúnculo Mientras no le podamos dar Ya está Ya está Ya tiene un homúnculo Persecuto Persecución Nomúncula Bueno Bueno Que asco de personaje Por Dios Joder con el Gentai Ahora me explico Por qué lo medio censuran en Japón Esto de verdad Esto Tengo muchísimas ganas De Comprobar Impresiones Con gente de diamante Que Que esté jugando esto Es decir Es que veo un personaje Mirad Me he comido una torre Y ya está Y como nuevo Lo que iba a decir Sobre la impresión De gente de diamante La mayoría de impresiones Que me han dado Sobre este personaje De gente como Neologa Por ejemplo Es que No se llega a jugar Porque en fase de línea Si es verdad Que es un coñazo Tenerla enfrente Pero En teamfight Cae un poquito Un poquito bastante Si el equipo Hace bien las teamfights Si el equipo No se agrupa demasiado Pero yo Por lo que Estoy experimentando Últimamente Joder Canta rayo ese A la quiebra Tú la y no te escapa La verdad es que No veo No veo esto No veo como Esto no se juegue El otro de los Se puede ver a eso Que es un personaje Que si le esquivas La habilidad después No hace mucho Pero Vaine Ya está A tomar Que asurdo Esto es verdad Y ya hoy No tiene sentido Y ya hoy No tiene maldito sentido Como un culo Casi a quien está matando No he dicho nada De matar Bueno Pues nada Ya está Quedamos Hay bueno Ya está Gente Muchas gracias Por ver el vídeo Ya sabéis La cara no la he puesto Por eso Estoy ahí en chuquete Cuando esté un poquito mejor La podré poner otra vez Si os ha gustado Sabéis Dadle like Suscribirse Decidme algún otro campeón Así que os gustaría ver Y ya hoy La verdad Le voy a dar caña Creo que Es un personaje Bastante interesante Para jugar Y ya está Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego